¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Mmm! 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 ¡Legue para que o sea! ¡Pare que escapa! ¡Pare que pelea! ¡Gale, clic para una! ¡Y trícate! ¡Jer cortar la vida! ¡Malados! ¡Mamá me da clic para la! ¡Rrrrr! ¡Rrrrr! ¡Paaa! ¡Mmm! ¡Ahhh! 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 ¡Ehhh! ¡Nos peleopanamos! ¡No! ¡Pero, vamos a seguir! ¡Io! ¡Nos vemos! ¡No nos vamos a hacer un skating! ¡Wow! ¡Nos vemos! ¡Skating! ¡Pero! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos ! ¡Suscríbete al canal!